Para Rirar Airán Yo quiero bailar, yo quiero gozar Con mi morenita que la quiero de verdad Yo quiero bailar, yo quiero gozar Con mi morenita que la quiero de verdad Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a tomar, que rico es para randear Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a tomar, que rico es para randear Claro que si Para Rirar Airán Que rico es bailar, que rico es gozar Con esta morena que la quiero de verdad Que rico es bailar, que rico es gozar Con esta morena que la quiero de verdad Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a tomar, que rico es para randear Vamos a bailar, que rico es para randear Que rico es bailar, que rico es gozar Que rico es bailar, que rico es gozar De verdad, que rico es bailar, que rico es gozar Con esta morena que yo quiero de verdad Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a tomar, que rico es para randear Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, que rico es para randear Y ya acabo Y ya acabo Vamos a bailar, que rico es para rondear